¡Suscríbete al canal! 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 a ver antes antes te tenías que venir conmigo ya no podemos estar dos en diferentes áreas me explico vete Robin vámonos ahí por el Robin está muy lento aquí está te fijan que no hay nada X ok, ah tengo que venir donde queda ay no puedo cambiar de persona tienes que cruzar de plano salú sale una caja traje de gigantes soy un robot gigante ahí viene ahí va a pelear contra estos ay no controlo bien en los movimientos sí, es que es difícil ah, que difícil tienes ¿tú ves? ¿Robin? ¿tú ves? ¿tú ves aquí? en el nivel de la esfera voy a romper todo ahora que haces un flash uuuu según esto hay que ir allá ah, aquí está alto, ahí está bien grande así que tenías mucho que romper pero pílale no levanto distancia ay no necesito ni gocotes muere ok, algo pasa por este transporte para viajar a la bat cueva vamos a ver pero yo no quiero ir a la bat cueva ok, quedémonos aquí ah, aquí hay más malos pues aquí también falta mucho que destruir va muy lento acérquemos aquí celdas de contención a ver que hay por aquí ahí está esto no lo podemos entrar no lo podemos abrir los de cosas uy, uy, uy aquí hay algo, aquí hay algo dice parece que el transporte está fuera de servicio donde está el hombre de mantenimiento cuando necesitas más vale que continúes con la historia hasta que venga de vuelta ah ok ya estás de pleno pero estás en free roam oh, mira esto sí, por ahí hay que ir creo sí, por ahí rompí la puerta antes no esperes donde hay que ir por este lado llegas al azar a la justicia bueno vamos al objetivo entonces porque toca déjame respirar ellos son los 6 nosotros somos 4 ah no, es 5-6 qué fuego es Se fueron por parejas Flash y Mujer Maravilla De primero entonces Contra Luciérnaga y Cheetah Tornado de la muerte Ahora Simón me quedé trabado ahí Este tornado está letal Me cae dentro de la cabeza Eso que nos quiso enseñar algo Aquí hay muchas cosas que romper Hay que construir Pues ya estuviera Ahí está Flash aquí Ahí estamos uno, dos Nos falta una pieza Ahí está, tres Ah, cañón de agua Hay que pusharlo Voy a agarrar las fechas A veces sí es mejor Tal vez la cámara Dinámica Pero conjuntar cuando están juntos Ajá, la ponemos A ver, cámara A ver, dinámica Es que por ratos marea, es cierto Pero ese sí sirve A ese sí divide bien ¿Pero es que estoy apagando esto? Lo estás apagando, ¿verdad? Dale a Luciérnaga, dale a él Ahí está O sea, yo agarro fechas Y ahora Ah, la verdad No, la verdad Igual se me va a quedar aquí Pero no se juntan las Trales porque estás en esta cosa Porque está como que en modo Disparo Ya, ya. No, no estoy quieto. Dale tú. No, estoy quieto. Mira, hay un regalo ahí a la derecha. Mira si puedes agarrarlo. Tirarle algo. Ahí a la derecha arriba. A la derecha, a la izquierda, no, no, a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda, ahí está, ¿eh? No se apagan. A veces están apagando, creo. Sonido. No se apagan. Ahí viene, ¿hay algo? ¿Hay algo para jalar? Sí, sí, sí. Vamos. Púchale, púchale. Mira cómo corro. ¿Qué dice? ¿Estás aquí visto todo? Sí. Yo rompí casi todo por lo menos. ¿Ahí eso? No lo viste. Tengo que hacer las cosas. Vamos. ¿Hay más regalo? ¿Cómo vamos a quedar? No lo viste. No sabéis que esta capeta tiene garra. Sí, te lo imploro. Abandona tu maldad y únete a mí en hermandad. Lo siento. Tengo nuevos amigos a los que les gusta ser hermanos. Sí. Otras cosas. Sí. Te daré, te daré. Ahí está. Aquí hay algo para romper con láseres. ¿Tú tienes láseres? Siento el ruido de la muerte. Ah, ya está de locos. Sí. El mareo. Ahora que te mueves tan rápido. Sí, esta cosa sí está. ¡Ay, lo siento! Eso no está bien. No me había dado cuenta bien. ¿Qué cosa? Que me habías matado. Yo voy, yo voy. Ahí estás. ¿A dónde vas, gata desgraciada? Ay, se fue. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O sí tenemos láseres? Tú tienes cosas en las muñecas. Ahí está el cabal. Ahí vamos a tirar algo. Ahí está el cabal. Reviéralo, reviéralo. Ahí me quedo quietecito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los pasaretes de la mujer maravilla pueden desviar los láseres cuando estés encima de un punto de desvío. Recuerda que los rayos láser pueden recalentarse y destruir los objetos lejos dorados. Como el Capitán América. No sé si tengo que hacer algo, ¿no? Bien. Apuntar hacia arriba. Aunque los de abajo podrías destruirlos también. Porque ahora ya no podemos. Lo voy a hacer otra vez. Te están pencaseando. Iré por ayuda. ¿Dos otros? Iré por ayuda. Ahí está, ahí está. Pégale. A ver, yo me cargo de ellos. O de este lado, mejor. Ahí está. Voy. Te ayudaré. Vamos a hacer agarres. ¿Qué hago con esto? Mira. Lo siento. Lo siento es que esta cosa es muy letal. Ahí viene. Sobre mí. No quiero, no quiero. Ahí está. Ya voy. Ahí está. Ahí está. Ni me acordé que ahí está. Ahí sí se esnojo. No. Pero yo que viste ese suplex. Me siento mejor mi traje que a ti y el tuyo. Y me parece que a Superman no le gustas tanto como él a ti. Vale, explícate. Jajajaja Agarra otra vez Si, que vale Dos Si Ternos son muy inteligentes Habrá que ir por las escaleras Robin, ¿cuándo has visto tú una nave espacial con escaleras? Cierto, hay que anular los controles del ascensor Deprisa, algo me dice que este conducto me va a subir el ánimo Si, y la presión del aire nos debería subir a nosotros Ah, ya lo pillo Vamos aquí, voy a grabar, ahí está Aquí hay muchas cosas para ti Todo esto plateado, mira Oh, Dios mío No sabía que podía hacer eso No Nunca he visto a Bruce comportarse así Debe de haber algo Por su mente Espero que el señor Bruce no se haya enfadado por usarlo